Y ahí se instalió el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, al vencer al checo Tomás Berdic por un doble 6-3 en 90 minutos. Opa, esas imágenes me gustaría más agitarse. ¿A usted o a hacerlo? A mí, bueno, a los dos, que nos lo hagamos los dos. Djokovic, le cuento que en el 2015 ha ganado 11 títulos y fue finalista en cuatro más. Este año tiene un récord de 26 victorias y una sola derrota, que eso recuerde fue por el problema en el ojo que tuvo, ha alcanzado la final en sus últimos 10 Masters 1000, en los que consiguió 53 triunfos y apenas dos caídas. Realmente es un ídolo. Y ahí está, celebrando su pase a las semifinales, muy posiblemente se quedará también con él. Seguramente.